El Lago Villadalcar es un espacio verde de la ciudad de Río Cuarto que se emplea no solo para la recreación, la práctica deportiva, sino también la pesca. Bueno, nos está preocupando el estado que presenta este espacio acuático de la ciudad. Y se está trabajando en su recuperación, en la limpieza específicamente. Estamos en diálogo con el subsecretario de Espacios Verdes, Daniel Marchio. Buenos días, Daniel. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Vamos, por favor, a ustedes. ¿Se está trabajando una vez más en el Lago? Sí, mira, estamos con el presupuesto participativo, ¿cierto? Los integrantes de la nueva comisión del Club El Malón han ganado con todos los vecinos el presupuesto, en el cual se va a recuperar el lago en su totalidad. Sí, estamos haciendo las primeras pruebas de estudio del agua, donde la Universidad de la Agronomía y Veterinaria de la Facultad están haciendo los estudios del agua y de la vida acuática de los peces para ver en qué estado están. Y estamos haciendo los estudios para ver qué tipo de bomba se le va a colocar al lago para que entre el caudal de agua, ya que se ha cortado el ingreso del agua natural por el arroyo bañado, entonces tenemos que producir un ingreso de agua permanente porque si no hoy es un estanque muerto. Daniel, ¿cómo llega este espejo de agua de la ciudad de Río Cuarto tan utilizado, tan concurrido, a estar en este estado tan alarmante? Bueno, por el abandono de los últimos años en el cual no se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento y al no tener más un ingreso de agua permanente, el agua hoy quedó sin su reposición normal del agua. Entonces, estamos haciendo estudios para ver el caudal de agua suficiente para darle de nuevo la altura en la cota del lago y que vuelva a funcionar por el arroyo bañado. Daniel, ¿hay algún tipo de especificación, de proyección respecto a cuánto tiempo demandaría este trabajo? Bueno, esto es como una recuperación, como con un tiempo no tan determinado, ya que el agua, el fondo del lago está muy sucio y hoy no se lo puede remover, ya que al moverlo el poco oxígeno que tiene, gracias a un par de algas que hay en el lago, el poco oxígeno que tiene, si uno remueve el fondo, se morirían los peces que hoy están en el lago. Entonces, tenemos que darle ingreso de agua, que salga el agua por abajo, el agua que está estancada, y una vez que uno repone el agua, le da más oxígeno al agua, recién empezará a hacer un saneamiento profundo del lago. Queda mucho por hacer entonces. Así es, bueno. Y bueno, justamente también estamos haciendo en la herrería de la secretaria, allá en el Corralón, dos muelles, dos muelles para la actividad deportiva. Uno de ellos va a ser, bueno, los dos son los mismos, va a ser para práctica de pesca con mosca, que hay un club de pesca, donde practican cómo tirar la mosca para pescar, y el otro, un semi-rampra para el tema de los kayaks, para que la gente vuelva a circular en bote, en vela, todo sin motor dentro del lago, y ese remo que se va haciendo, se va también oxigenando el agua. Bueno, votamos desde aquí para que se pueda recuperar ampliamente este espacio verde tan utilizado por la gente de Río Cuarto y de la región. Sí, sí, y aparte de la otra, también la gente de deportes quiere volver a hacer el famoso triatlón que años atrás se hacía, y también carreras de natación a aguas abiertas. También el lago Vidalcar, en 30 años atrás, era muy común en esta actividad deportiva en el lago. Gracias, Daniel Marcho, por contarnos cómo va este trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!